Tenemos actualmente tres casos activos que están cursando su enfermedad en domicilio y de los cuales se han hecho todo el relevamiento epidemiológico, estudiando los contactos y haciendo la vigilancia epidemiológica que corresponde. Incluso haciendo los hisopados en tiempo y forma según el protocolo del Ministerio de Salud Pública. No hay nadie internado con síntomas activos de COVID-19, ni en hospitales ni en sanatorios de la zona. Y se han comenzado a implementar también las últimas medidas de realizar, de testear a todas las personas que ingresen a los centros hospitalarios. ¿Cómo se lleva adelante esto? Esas medidas son para Montevideo y Canelones, según el decreto de la Presidencia de la República. Aquí en el departamento no están considerando tomar algún tipo de medidas. A menos que la Presidencia de la República lo decrete, en principio no. No, sí hemos tal vez decidido tomar alguna medida con respecto a aquellos que son funcionarios de los LPEM y que tienen que estar internados por alguna otra causa antes de salir de su internación. Sería conveniente sí hacerle un hisopado en forma no protocolar y no porque esté determinada, sino pero en forma preventiva. El departamento, ya lo hemos dicho múltiples veces esto, el departamento cuesta con, ahora van a haber 14 camas en el hospital de Maldonado, 22 camas o algo así en una de las instituciones privadas y como 10 camas en otras de las instituciones privadas.